El cuadrado de un número más el mismo número es igual a 56. ¿Cuál es el número? Como no sabemos cuál es el número, que sea x. Ahora, el cuadrado de ese x, o sea, x al cuadrado, más el mismo número, o sea, el mismo x, es igual a 56. Listo. Ahora, hallaremos x y para ello, como es una ecuación cuadrática, tenemos que igualarlo a 0. Así que este 56 se traslada. Entonces, esto llega igual, más 56 pasa como menos 56, y acá el igual a 0. Ahora sí. Acá, para que me dé x al cuadrado, x por x. Ahora, dos números que multiplicados te de 56, puede ser 7 por 8, puede ser este 28 por 2. Probemos 7 por 8, si no funciona, cambiamos. Ahora, dos signos que multiplicados te de menos, puede ser acá menos por más, o acá el más y acá el menos. ¿Cuál conviene? Como al medio está con el más, me conviene que el mayor de estos tenga el más, o sea, el 8. Acá tiene que ser menos, porque más por menos, menos. Ahora, para comprobar si todo está correcto, se multiplica en diagonal, x por más 8, más 8x. Ahora, la otra diagonal, x por menos 7, menos 7x. Más 8 o menos 7 sería más 1, o sea, más x. Y como salió exactamente igual a lo que está al medio, significa que todo está bien. Signos, números, todo está bien. Así que, no se cambia nada y se copia de frente. x menos 7 primero, la primera fila. Y lo igualamos al 0. Ahora viene o la segunda fila. Igual. Ahora, desarrollamos acá. Menos 7 pasa como más 7, signo cambiado. Acá, más 8 pasa como menos 8. Y listo, entonces acá tenemos las dos respuestas. Estos dos números cumplen la condición. Estos dos números. Estos dos números. Gracias. No. 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 No.